te va a llover y esta monzopado de agua bebe bebe cuantos jodillos ya bebe bebe ya cuantos van ahi ahi van como unos treinta mas de diez jodillos bebe me estan pasando mas jodillos no Lilo Lilo dile a Fonso que tengo un chino de cerveza a nala a dale Fonso estoy seco Fonso estoy seco jajajajaj jajajaj se te saca una cornea que va a llover pero esta lloviendo desde aqui yo digo a el que venio a los zapalladores a que va a llover y a llover se te saca esto y va a comer pollo y yupe y de todo a las ocho y dice que se va a llover Fonso dice a llover que tu vas a hacer con llover a ver un mozo va a llover yo se da una cuca buena una piedra y dice que hay llover ahi esta cenado eh tu vas por cae hoy mañana ve a fondo ve a llover a llover ay esperate esperate me echarle este chino me echarle este mojoy este es lo ligado el Lilo busca y vaso yo mate tres ratones y una cacata ahi ella no chino ella no chino tu se acaba ella no chino no puse una nueva ella quiere que le metan a su payaso puse una nueva la cacata si 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 ahora a ver a quien a carajo si tu me mueves de ahi ella se caiga a ver a que es ahi baja con nosotros ahi 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 vaya esta 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 prelpacion va a salir ella esta hablando con el Lila hablana por el teléfono con el Lila ya dijo a el Lila y cuidaba y y que esta cuidando esa hermosa Mariana que careza y que me va pa allá donde que van Junior porque jamás que esta pa allá igual no para imagen cocinado que tiene es aja ella es un bobo un bobo que es lo que busca una gallina que esta buscando una gallina que esta buscando